Dilo más fuerte, sí, dilo más fuerte, sí, dilo más fuerte, sí, dilo más, dilo más fuerte, sí, dilo más fuerte, sí, dilo más fuerte, sí, dilo más, dilo más, dilo más, dilo más fuerte, sí, 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 dilo más fuerte Diga, 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 diga la verdad Que el futuro que no veo, que el presente que no va Diga, 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 diga la verdad Cuando uno muere otro mata Diga, 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 diga la verdad Que el futuro que no veo, que el presente que no va Diga, 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 diga la verdad Que ese sistema nos mata Tengo la vida que me mata Llevo algo muy frío en mi alma Voy corriendo siempre sin parar Trabajo, me agoto sin saber por qué Voy yo, que a mí me mata lo que a mí me han dado Que tú lo sabes, tú lo ves Voy yo, que a mí me mata lo que a mí me han dado Que tú lo sabes, tú lo ves Voy yo, que a mí me mata lo que a mí me han dado Que tú lo sabes, tú lo ves Voy yo, que a mí me mata lo que a mí me han dado Dado Dilo más fuerte, sí Dilo más fuerte, sí Dilo más fuerte, sí Dilo más, dilo más, dilo más fuerte, sí Dilo más fuerte, sí Dilo más, dilo más Dilo más, dilo más Dilo más, fue fuerte Diga, diga, diga la verdad Que el futuro que no veo, que el presente que no va Diga, 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 diga la verdad Pronto uno muere, otro mata Diga, 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 diga la verdad Que el futuro que no veo, que el presente que no va Diga, 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 diga la verdad Que ese sistema nos mata Tengo la vida que me deja Siento algo vacío en mi alma Soy futuro que llega, tal vez Soy pasado que nunca, que nunca fue Voy yo, que a mí me mata lo que a mí me han dado Que tú lo sabes, tú lo ves Voy yo, que a mí me mata lo que a mí me han dado Que tú lo sabes, tú lo ves Voy yo, que a mí me mata lo que a mí me han dado Que tú lo sabes, tú lo ves Voy yo, que a mí me mata lo que a mí me han dado Dado Dilo más fuerte, sí, dilo más fuerte Diga, 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 diga la verdad Que el futuro que no veo, que el presente que no va Diga, 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 diga la verdad Cuando uno muere otro mata Diga, 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 diga la verdad Que el futuro que no veo, que el presente que no va Diga, 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 diga la verdad Dilo más fuerte